Volvemos con el licenciado Vinicio Cerezo. Presidente, la prensa, el papel de la prensa, ¿cómo lo evalúa usted en estos 25 años? ¿Ha sido un papel constructivo? ¿Ha sido un buen acompañante para la democracia? La verdad es que la prensa tiene un rol y un papel muy difícil en la democracia y en cualquier sistema, porque por un lado tiene que denunciarlo todo, plantearlo todo, y se convierte como el cantante de las tragedias, y la capacidad que tienen de influir negativamente en la población es muy grande y por lo tanto definitivamente en todos los foros internacionales en los que yo he participado se ha replanteado, o se ha planteado más bien la necesidad de que la prensa se siente a analizar su papel dentro de las sociedades, porque igual puede, así como ayudó a abrir la democracia y le costó la vida a X cantidad de periodistas, yo creo que fueron más de 70 periodistas los que murieron en Guatemala por denunciar la represión, así como ayudó para abrir la democracia, en este momento puede estar contribuyendo a sepultarla, porque criticar a las instituciones y no a las personas conduce necesariamente a que se desprestigien las instituciones porque las personas pasan, es decir, una de las críticas más importantes que yo puedo hacer en el papel tan importante que juega la prensa, que yo respeto y que propicie, yo creo que la prensa es una de las instituciones de la sociedad guatemalteca que más se ha beneficiado de la democracia, porque se han convertido en un poder, antes eran el cuarto poder, yo creo que ahora son como el segundo poder, o sea, tienen un poder importantísimo para bien de la libertad y de la democracia, pero es indudable que una de las cosas que tienen que hacer es revisar su papel y decidir, bueno, debemos de dar solo noticias negativas, debemos de atacar sistemáticamente al gobierno, debemos de hacer eso, o también tenemos que darle a la población algunos insumos positivos, porque lo peor que puede suceder en una sociedad es que la gente, la población, los ciudadanos pierdan confianza en su sistema y pierdan esperanzas en el futuro, los dirigentes políticos tenemos que manejar siempre la esperanza de la gente para mantener el compromiso con el sistema democrático, y entonces está bien que un funcionario, un dirigente político o un empresario cometa un error que se le critique al empresario y que pida que se le aplique la ley, pero criticar a las instituciones siempre es una cosa negativa, estoy de acuerdo que hay muchísimos diputados que merecerían una crítica, pero hay una gran cantidad de diputados y una gran cantidad de cosas que ha hecho el Congreso positivas, y lo que se ha desprestigiado es a la institución, y no a las personas. Presidente, está terminando un gobierno más, ¿cómo se termina bien un gobierno? Este año es crítico y las cosas no han empezado necesariamente bien, no solamente del lado de la opinión pública, sino también del lado del mismo gobierno del presidente Colón. ¿Qué lectura tiene usted y qué recomendaciones haría de cómo cerrar bien el periodo presidencial? Bien, yo diría que el presidente Colón ha sido una persona que tuvo un poco de mala suerte en el momento en que... Porque muchos de los males de los que se le acusa, por ejemplo, la extrema violencia, no es una cosa que haya nacido en este gobierno ni sea culpa solo de este gobierno, sino que es una cosa que viene desde hace algún tiempo y que está ahí muy influida definitivamente por los problemas regionales como los Zetas, el narcotráfico, la violencia en México, porque lo que ha pasado en México es que ahí apretaron al narcotráfico y el narcotráfico se pasó para América Central. Pero también el exceso de decisiones como la extrema reducción de las fuerzas armadas que no tenía que haber llegado al nivel que llegó... Pero por supuesto, pero eso no fue el presidente Colón, sino que fue el gobierno anterior. Entonces, eso hay que decirlo con mucha claridad, la penetración y la contaminación corruptiva de la policía fue otra cosa. Entonces, ha hecho cosas positivas, pero creo que tal vez lo que se le puede criticar es el mal manejo de la opinión pública para no poder explicar sus cosas con claridad y transmitir mensajes muy definidos de lo que quiere hacer. Es decir, han ido como haciendo algunas cosas importantes, pero fuera de contexto. De repente uno... Ahora hay una propuesta interesante para la seguridad en América Central, pero está un poco como fuera de contexto por una razón. Lo que más le importa a la gente es la seguridad ciudadana. Y entonces, estamos dándole mucho énfasis a la seguridad y a la lucha contra las drogas, pero nos estamos olvidando que en la vida diaria los ciudadanos son asaltados por un celular, que son asaltados en el bus y que son extorsionados por cualquier grupo. Por lo tanto, yo creo que lo que se debería... Todo gobierno, y no digo el presidente Colón porque él ya está en la parte final de su gobierno, todo gobierno debe de plantear para el final la etapa de transición. Y entonces, lo que se debe de plantear son atacar algunos problemas que son de urgencia y que tal vez no han sido tocados en los tres años anteriores, en este caso la seguridad ciudadana y la atención a la clase media. Y por el otro lado, empezar a hacer cosas que van a ayudar a que los otros gobiernos tengan un mejor principio y se consolide mejor la democracia. Un gobierno en el cierre, en un proceso electoral como el que estamos enfrentando, debería tratar de mantenerse lo más posible al margen de ese proceso electoral. Y no involucrarse para que no haya ninguna duda de que va a ser transparente y creo que esa es una elección que deberíamos enviar como mensaje. Imagino que usted coincide con ello. Nos quedan dos minutos y medio para finalizar este bloque y me gustaría que le contara a nuestros teleaudientes qué está haciendo el presidente Ceres hoy en día. Cómo avanzando su fundación, cómo se ve su fundación a la luz de la propuesta reciente del Consejo Económico Social que se proponía para crear consensos entre las clases empresariales, políticas y sindicales del país. Eso es muy importante. Yo creo que el papel que me corresponde a mí en medio de toda esta vorágine electoral que se está planteando es tratar de colaborar para que haya un entendimiento entre los dirigentes políticos en función de los intereses del pueblo y que supere los intereses partidarios y las diferencias ideológicas. Entonces, a través de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, nosotros hemos planteado dos cosas que son fundamentales. Es un tipo de concertación local en función de la concertación regional. Y esa concertación debe estar dirigida a resolver el problema que mencioné desde el principio, que es la agenda pendiente de América Central para consolidar la paz e institucionalizar la democracia. Y por esa razón hemos hablado de Esquipulas III, para darle continuidad al pensamiento fundamental que inspiró a los centroamericanos a través de un esfuerzo colectivo para superar las diferencias, terminar con la guerra, crear estabilidad, crecimiento económico e institucionalizar la democracia. Lo que estamos haciendo en la Fundación, nosotros decimos medio en broma, que es el trabajo oficioso, no oficial, por la concertación para la integración centroamericana. Y ese es el tema que estamos haciendo. Y mucha gente se ha empezado a acercar a mí ahora con el surgimiento de la imagen del presidente Arzú, con el surgimiento de la campaña electoral, y me ha dicho, bueno, Vinicio, también tendría su oportunidad de participar. Yo les he dicho, miren, yo creo que hay un momento en la vida de uno que uno tiene que superar los intereses estrictamente personales y dedicarse a trabajar por los intereses colectivos para aportar precisamente la experiencia de los errores y de los aciertos que tuvimos. Y, por supuesto, para darle a los otros dirigentes políticos y decirles, miren, yo cometí estos errores, ustedes deberían de agarrar esta ruta en función de los intereses del país, porque lo que está exigiendo la gente de los políticos es bueno, los partidos políticos son importantes, comprendemos los intereses individuales de los candidatos, pero ¿y nosotros qué? ¿Qué van a hacer por nosotros los guatemaltecos para que se termine la violencia, se inicie un desarrollo económico con equidad y, por supuesto, se consolide la democracia? Presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Es un gusto. Creo que ha sido muy enriquecedor y esperamos tenerlo en próximos programas con nosotros. Volvemos con ustedes para mis conclusiones. Un gobernante debe aprender algo. La conducción del país es un tema de participación de todos los sectores que integran la sociedad. Con ese planteamiento inició esta noche su exposición el expresidente Vinicio Cerezo. Durante su gobierno inició el proceso de paz, pero como él bien señala, quedó pendiente una agenda de conversión social capaz de brindarle esperanza y oportunidades a los sectores más marginados. Ahora bien, de esa agenda quedó en lista de espera una reforma fiscal que aún hoy sigue en proceso de gestación. Ni la estrategia de choque de algunos líderes políticos o empresariales ni la ausencia de diálogo entre sectores ha sido una respuesta a la democracia. En todo caso, desde la perspectiva de nuestro invitado, el sistema democrático debe madurar y perfeccionarse. Los temas que quedaron pendientes desde el inicio pueden mejorar continuamente y eso descubre los defectos y plantea sus oportunidades. Para proteger el sistema democrático, el expresidente Cerezo está desarrollando la Fundación Esquipulas que busca apoyar el desarrollo de un proceso electoral que está afectado por el narcotráfico, la violencia generalizada y hasta el clima. Volvemos con ustedes el próximo domingo en Destino 2011 y agradecemos al presidente su presencia esta noche. Buenas noches, Dionisio. Muchas gracias. Comprendemos los intereses individuales de los candidatos, pero ¿y nosotros qué? La guerra y la matanza, el exilio, produjo un gap generacional. Un país capitalista crece si la gente tiene buenos salarios y buenos servicios.